Literal, hoy sí me sirvió mi chamarra para esta lluvia de hoy. Mi chamarra que me compré como un lujo, me iba a servir para taparme en el frío y también para estas lluvias. Vengo de chambear y ahorita les cuento. No me voy a... Hoy es 15 de septiembre y como buena mexicana me encantaría ir a celebrar, pero qué creen, tengo mucha flojera y no tengo ganas de ir a ninguna parte. Mis pacientes cancelaron todas las consultas del día de hoy porque como buenos mexicanos, aunque no vamos a ir a dar el grito al zócalo, yo nunca he ido, me da hueva. Pues ellos comen en casa su pozo solito, pero no debe haber fiestas multitudinarias en las casas, por lo que las casas recuerden que alguien puede ser portador, hay que ser responsables de nuestras familias, pero no todos hacemos caso. Entonces, si hoy estamos a 15 de septiembre, vamos a ver qué pasa para el 10 de octubre, vamos a ver las estadísticas de la necedad de muchos. Yo, por lo tanto, estoy aquí en mi cantón, muy tranquila y voy a hacer, como siempre, mi rutina de ejercicios porque el viernes tengo consulta con el niño Andrés, el chico de cada mes, y estoy muy entusiasmada. Sea lo que sea el resultado, con mucho o poco yo sigo avanzando. Buenos días, buenos días. Miren, les voy a dar un tip para las que compramos bastante verdura. A mí se me echaba a perder muy rápido la espinaca. Dije, bueno, pues si todo lo congelo, probé con la espinaca y bueno, sí, sí funciona. Miren, otro tip que les voy a dar, yo compré 6 medallones de atún. Se lo vienen 6 en la bolsa, me dura para 12 porciones por la cantidad que me toca. Los hielo y ya que voy a comérmelos, los saco, los dejo en la parte de abajo y al rato ya están listos para guisarlos. Entonces lo dejo ahí y la bolsa viene bien sellada, bien hermética, entonces no sale ningún líquido. Después de muchas horas ya los saludo, ya me bañé, medio me maquillé, pero se me olvidó el vídeo. Y entonces hoy me vestí muy patriótica porque hoy es 16 de septiembre. Bueno, la fiesta fue anoche, pero ya ven que no celebré nada. Voy a ir a comer con mis familiares porque hoy es el cumpleaños de alguien. Nada más vamos a ser 3 personas, así que no vamos a hacer mucho tumulto. Y me voy muy patriótica, nada más faltó el rojo. Se ve bien la combinación café, azul y esto para que rezate. Me paré a las 12 del día, de verdad. Nada más porque tengo este compromiso me levanté, pero no me podían levantar ni con grúa. Era una vaca coalechada ahí en la cama. Pues cambio de planes, estamos aquí en Mochomos, Palmas. Si puedo les grabo una cabina donde te metes y te desinfectan, te bañan completamente y te hacen amarte las manos. Eso me parece excelente idea. Esa es la cabina donde tú te metes y te desinfectan. Para entrar ya no me pude yo grabar porque pues no me puedo grabar y que le caiga el agua a la cámara. Pero quedé como un cerdo, soy un cerdo, sí. Oh, yes. Excelente viernes, muy lluvioso. Estoy así súper nerviosa porque me toca entrar con el nutriólogo. Y esta vez me esforcé más, ahora sí me puedo calificar con un 85% según yo. Pero bueno, al final el picómetro va a decir todos los porcentajes. Les voy a poner en la liga el Instagram de mi nutriólogo y también se lo voy a poner aquí en pantalla. Nada más recuerden, él es nutriólogo deportivo y son grandes ligas. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo videoblog. Bueno, pues el día de ayer fui con Andrés y me cambió la dieta como siempre. Pero esta vez me dejó que los viernes, sábados y domingos voy a comer 100 gramos de frijoles. ¿Dónde consigo hoy que trabajo 100 gramos de frijoles? Rápido, en la tienda. Bueno, pues ya salí de trabajar y como quiero hacer las cosas súper súper bien, que hay 100 gramos de arroz bien pesaditos para cuando llegue el platillo. Ahí se lo pongo porque me está yendo muy, muy, muy bien. No quiero decir cifras hasta que lleguemos al final. No me importa cuánto tiempo me lleve en este proceso porque no es bajar de peso. Yo lo que estoy buscando es tener más músculo y menos grasa interna. Si quedó el arroz y la papa, pues no. Bye. Bueno amigos, es domingo y hoy voy a ir a comprar todo lo de este mes. Bueno, lo más que se pueda porque hay cosas que se echan a perder. Me cambiaron de nuevo el plan alimenticio. Me gusta esta vez mucho más. Les comenté que me dejaron frijoles, un poco de tortilla. O sea, él lo sabe equilibrar muy bien. Y bueno, vámonos para allá. Pero antes necesito un poco de fuerza, me siento muy débil. Aquí está mi lista del súper. La hice de volada porque el viernes ya no fui. Me dio mucha flojera. Bueno, empecemos por lo frío. La parte de abajo son mis cosas. Casi todo. Y ya, repuse la bolsita que me faltaba de brócoli. Más para el jugo verde. Plátanos congelados. Medallones de atún. Mix de moras. Mis espinacas congeladas. En fin, todo lo que manda el nutrólogo. Hoy estamos a mitad de semana y como que es un buen día para grabar un TikTok. ¿Y por qué no acerca de algo de lo que yo hago? Porque casi todos tienen pistas. Y sí, utilicé dos con pistas. Pero también puedo hacer de autoría mía. Me encanta la espontaneidad. Y si quieren pueden ir a verlo en mi otra cuenta en TikTok. Igual, Sagitario Viajero. Y bueno, a ver si me sale. Vieron la noticia en redes sociales de que podíamos volver a los gimnasios con ciertas precauciones. Entonces busqué a través de mi nutriólogo qué gimnasio yo podía asistir donde no correr a riesgo. Entonces estoy yendo. El aforo es de 15 usuarios por cada hora. Pero bueno... Aquí traigo mi cubrebocas. Mi sanitizante para mí. Aunque ahí hay, yo traigo mi sanitizante personal. Tengo varios. ¡Tengo muchos! Bueno amigos, pues ya salí del gimnasio. Y como es viernes, ya saben que me encanta salir los viernes a cenar. Así es que guardé todo lo que son mis carbohidratos para ahorita. En la tarde no comí mis 100 gramos de arroz. Para poderme comer unas tostadas con atún. Y vean, estas son mis tostadas. Esto es atún. Atún fresco. Yo creo que sería agua y limón. Y entonces mi carbohidrato sería la tostada. Voy a tomar dos expresos para irme al gimnasio. Me voy a tomar el probético con el café. Porque ahorita en lo que me haga el jugo verde, se me va a hacer muy tarde. Pues ya lista para meterme al gimnasio. Mis casquitos, diría. Mi amiga la española de Instagram. Oh. Right channel. Left channel. Open. Bueno. ¡Vámonos! ¿Y qué cambio? Ya me vino a comer. Son los únicos días en los que me maquillo los fines de semana. Porque pues voy a salir y estoy ahorita en un restaurante. Está el día muy tético. Bastante frío. Se me ocurrió lavar. Ni modo. Amigos, pues estoy en una librería. Buscando un libro. Buscando los métodos japoneses para tener una vida mucho mejor. Y están súper agotados. Entonces mañana voy a ir a la Colonia del Valle. Según ahí hay dos libros. Y vamos a ver si los encuentro. Pues hoy quiero finalizar este video con este último clip. He soñado con venir mucho a este parque. Hace tanto que no vengo. No sé si está abierto. Son las 7 de la mañana. Aquí la gente suele venir a correr casi todos los días. Pero sábados y domingos es mucho más familiar. A través de este video quiero mostrarles qué bonito es amanecer. Qué bonito es sentirse reconectado con la naturaleza. Yo lo veía muy lejano poder volver a asistir a un lugar abierto. Ahorita me quité el cubrebocas porque estoy en una zona alejada. Y estoy aquí grabándoles. Para que sepan lo bueno es ser agradecido. No por 21 días que se haga un hábito. A lo mejor un hábito no se logra en 21 días. Se tarda en adherirse más tiempo. Se tarda años. Se tarda años en los que uno madura y uno va procesando la información y deja de pensar en tonterías banales que a veces nos llenan. Lo material. Cuando la vida misma es un tesoro súper grande. Unos tenemos la dicha de ver la luz del día, de nacer. Otros no lo tuvieron. Yo sí y se lo agradezco a Dios que a través de mi madre me dejaron estar aquí en la tierra. Y hoy me siento muy contenta porque algo en mí cambió. No solamente físicamente, sino emocionalmente a través del tiempo. Y qué bueno porque hay gente que pasan los años y nunca logran entender el sentido de la vida. Para mí el sentido de la vida está ubicado donde eres feliz. No en lo material. En lo material te da mucha comodidad, pero no te da felicidad. La felicidad no es algo que puedas comprar en una tienda departamental ni en una farmacia. La felicidad está aquí dentro de uno, dentro de lo que Dios nos regaló, la vida misma. Así es que, amigos, los invito a que gocen cada momento como si fuese el último. Se oye trillado, se oye chistoso, se oye común. Cuando lo careces y estás en una cama de un hospital es cuando puedes valorar entonces poderte parar, poder respirar por ti mismo. Y así miles de historias que yo he visto. Personas que he visto desfilar, entrar por la puerta del hospital y después salir rumbo a su última morada. No necesitamos llegar a todos esos puntos antes de llegar a la última parada de nuestra vida. Podemos hacerlo en vida, podemos hacerlo aquí y ahora. Nos vemos en un siguiente videoblog y no se olviden de siempre sonreír. Aunque los tenis se me estén mojando porque está el pasto lleno del rocío del agua de la mañana. Nos vemos y quiéranse mucho y quieran a los demás. Y si no los quieren, aprendan a respetar la vida de los otros. Muchas gracias y bye. Dos mil metros, lo logré, la primer vuelta, mínimo dos. Yeah!